¿Cuál es la victoria de Central? ¿Cuál viste a Boca sin Maradona? Bueno, yo a mí me preguntaron que iba a ser lo de Boca sin Maradona y yo dije que yo quería jugar sin Maradona, ¿no? O sea, a Maradona no quiero mi equipo, no en contra. Porque Maradona motiva mucho, es un tipo que motiva mucho y bueno, sabía que a los muchachos dentro de la cancha de ellos lo iba a motivar y a la gente misma. Y la gente no estuvo, creo que no estuvo tanto con el equipo, alentó, sí, pero creo que no lo apoyó tanto como lo apoya cuando está Diego, ¿no? ¿Salieron chichones en la cabeza rechazando todo? No, la línea defensiva actuó muy bien. Y bueno, los volantes, como los delanteros, trataron de inquietar a Boca, cosa que hicieron y en los últimos minutos podríamos haber sacado un triunfo. Es otra cosa este Boca sin Maradona, ¿no? Creo que les dio mayor responsabilidad a sus compañeros por el hecho de que no está él, que traten de ganar igual. Y bueno, Central aprovechó un poquito esa presión, trató de manejar el balón y ahí se consignó un poquito el empate de Central. Bueno, no se arriesgó porque, bueno, sabíamos que era un día muy difícil y bueno, ellos con ganar a nosotros ya casi tenían el campeonato en la mano, pero bueno, ahora se lo complicamos un poquito, aunque no tanto. Sí, seguramente no tanto, pero bueno, es un punto que los demás jugadores que están abajo de Boca lo van a agradecer. Y por supuesto, siempre a esta altura del campeonato siempre se busca que el que vaya primero caiga, aunque sea más ahora, que son dos puntos que puede descontar, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!